Mariana Ceoane abre la posibilidad de romance con José Alberto Castro tras un beso en los labios. La actriz aclara que es un gesto que comparte con sus amigos, pero admite su admiración por Castro. Aunque por ahora son solo amigos, no descarta que algo pueda suceder en el futuro. Descubren más en tipo en español.